Almagro es una de las localidades más turísticas de la región... ...de manera que ha vuelto a asistir a la Feria de Turismo Internacional por excelencia. Fitur ha acogido a la localidad de Encajera a las tres últimas ediciones... ...ampliando la intensidad de la participación en esta ocasión... ...ya que ha habido representación del equipo de gobierno todos los días... ...incluyendo el dedicado a los pueblos más bonitos de España en la última jornada. ...importantísimo estar en Fitur y importantísimas las relaciones comerciales... ...que hacemos en Fitur, sobre todo es el concejal de turismo Pedro Torres... ...el que se encarga de hacer relaciones con las distintas empresas turísticas. Tras destacar las importantes relaciones comerciales que surgen y se mantienen... ...con empresas turísticas en esta feria, el alcalde local ha querido invitar... ...a todo el mundo a conocer su ciudad. Almagro yo lo vendería como Almagro Ciudad de la Cultura... ...Almagro Ciudad del Teatro, porque el mes del teatro, el mes de julio... ...del Festival de Teatro Clásico no existiría si no fuera sin la ciudad de Almagro... ...y luego además Almagro todo el año con su conjunto histórico... ...con su gente y con su gastronomía. Almagro ha visto crecer sus cifras en cuanto a visitantes este año... ...con casi 110.000 personas pasando por el Corral de Comedias... ...así como por el resto de espacios destacados... ...lo cual supone indudablemente todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!